Pues ojalá es verdad, ojalá pudiéramos contar más con la colaboración del principal partido de la oposición. Normalmente no podemos contar con esa colaboración y en el Consejo General del Poder Judicial creo que la posición del Partido Popular de bloqueo, de obstrucción, es clarísima. De hecho, la Comisión Europea está muy preocupada con la actitud obstruccionista del Partido Popular y con el bloqueo. Por eso, sus declaraciones normalmente muy diplomáticas en el seno de la Comisión Europea ya han dado un paso más adelante y la vicepresidenta Yuroba le enviaba una carta al presidente del Supremo Lesmes hablando de que el Consejo era rehén, rehén de quien lo tiene secuestrado, que es el Partido Popular. Y por tanto, esa preocupación de la Comisión Europea es una preocupación que se está manifestando ya de manera muy clara y nuevamente hacemos un llamamiento a que el Partido Popular haga lo básico, lo que son los parvulitos en la democracia, que es cumplir la ley y cumplir la Constitución y que eviten, por favor, este bloqueo inaceptable y antidemocrático al que está sometiendo el Partido Popular al Consejo General del Poder Judicial.